La bancada del PRI en el Congreso Local presentó una iniciativa que busca que regidores de los ayuntamientos puedan ser electos por los habitantes de las zonas en que viven, igual que sucede con los diputados. Mariana Fernández, diputada del PRI, dijo que los regidores que integran un ayuntamiento sean electos en las urnas en lugar de las planillas que arma un partido político. Habla Mariana Fernández, diputada del PRI. El Cabildo es y debería ser el reflejo claro de nuestros municipios. En este deberían estar representados todas las delegaciones, todas las poblaciones, todas las colonias y todas las voces. Solo de esa forma podremos garantizar que las decisiones de cada ayuntamiento se tomen en cuenta las necesidades y las opiniones de todos sus ciudadanos. Sin embargo, al tener un sistema de elección por planillas que muchas veces se construyen sin ejercicio democrático al interior de los partidos, hoy el reparto de regidurías es muy desigual. Más que nunca necesitamos que la representación popular garantice en la toma de decisiones estén presentes personas que verdaderamente conocen nuestros problemas en las colonias y en las comunidades. Para el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, dijo que la iniciativa del PRI en los regidores de barrio solo deteriora el funcionamiento de las instituciones. Miren, analizando así a fondo lo que plantea el PRI, pues nos damos cuenta, proponen el tema este de regidores de barrio con la intención a ver si pegan algún lugar en el área metropolitana, una fórmula de representación que dificulte las decisiones en el Congreso del Estado y de la misma manera están proponiendo otras medidas que lejos de fortalecer los procesos democráticos, buscan alentarlos, hacerlos más difíciles y deteriorar el funcionamiento de las instituciones. Es un planteamiento, bueno, de todas maneras lo vamos a revisar, es muy pobre. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa, Henry Saldaña.